No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eso lo dice Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. Esto es una cuestión muy delicada. Hoy hay personas que con el afán de querer ministrar a otros les imponen manos supuestamente ellos para ministrarle, creyendo que los que tienen el poder son ellos. Y aquí hay un peligro impresionante. Muchas personas han terminado peores, peores que como estaban después que alguien les impuso las manos a través de las manos. Hay transferencia. Cuando usted se deja imponer las manos de alguien, usted está dando autoridad o está permitiendo, está dando el permiso para que lo que esa persona tenga se le pase a usted. Ahí es donde está el peligro. Hay personas que se dejan poner las manos en la cabeza, en el cuerpo de cualquier persona. Voy a orar por ti y te ponen las manos. El apóstol Pablo dice que esto, esto es un peligro y aún no solo para la persona a la que se le ponen las manos, también la persona que impone las manos. El apóstol dice que no hagamos esto con ligereza. Dice a ninguno le impongamos las manos con ligereza. Escúcheme usted que se deje imponer manos de todo el mundo. Lo que esa persona tenga es lo que te va a transferir a ti, lo que esa persona tenga te lo va a transferir. Eso es lo que significa esto. Transferencia. Por eso, ten cuidado de quién te dejas imponer las manos en la cabeza, en el cuerpo. No todo el mundo es apto para imponer las manos a otros. No todo el mundo. Para esto se requiere que esa persona sea una persona llena de Dios, porque de acuerdo a lo que esté lleno, eso es lo que te va a transferir a ti. Es que cuando yo impongo las manos, lo que estoy hablando es de una transferencia y muchas veces personas lo que transfieren en otras son sus espíritus, transfieren sus contaminaciones, sus enfermedades. Debes tener cuidado, ya que hay personas que en ellos no opera el Espíritu Santo, sino espíritus inmundos, operan espíritus malvados. Y esto es una cuestión muy delicada. Esto se ha vuelto una moda dentro de la iglesia y cualquiera impone manos. Yo a veces voy a iglesia donde me invitan a predicar y yo empiezo a orar y veo a uno, a dos o a tres imponiendo manos sin haberles dicho háganlo. Y eso se ha vuelto un desorden. Cuando te imponen manos, te transfieren lo que ellos de lo que ellos estén llenos, de lo que ellos estén llenos. Así que de ahora en adelante, ten mucho cuidado porque hay mucha transferencia de espíritus, de demonios a través de la imposición de las manos. Hay personas que le han transferido espíritus demoníacos a otras personas y yo he oído personas que me han dicho después que oraron por mí, me pusieron las manos encima, me fui con un dolor de cabeza para la casa, mi cuerpo me dolía todo, no dormí tranquilo. A partir de ese momento siento una pesadez. Mire, una persona un día me contó esto, me lo contó un pastor. Él dice que llamó a todos sus líderes para que oraran por él y le pidió a sus líderes que impusieran sus manos sobre él. Y el pastor cuenta que sus líderes cuando pasaron y le impusieron manos, él sintió una mano extraña. Él sintió que entre todas las manos que le impusieron, una era extraña y sintió como si algo provocara, que se cortara algo. Él sintió como un impacto, un peso, sintió algo negativo, sintió un toque diabólico y eran sus líderes. Usted tiene que tener mucho cuidado a quien le impone manos, quien te sube las manos en tu cabeza, en tu hombro, en tu cuerpo, en tu vientre. Usted, por ejemplo, mi hermana, si está en embarazo, usted tiene que tener cuidado, debe tener cuidado de quien le toca su vientre, quien toca su barriguita donde está su su bebé. Usted debe tener cuidado a quien usted pone su cabeza para que le haga cortes de cabello, para que lo motile, para que le haga algo en el cabello. ¿Por qué? Porque la imposición de manos, sea para orar o sea para cualquier otra cosa, es peligrosa porque hay transferencia. A través de la imposición de manos hay transferencia. Por eso el apóstol Pablo dice no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahora aquí va a la inversa. Ahora hay personas que están muy contaminadas. Y tú le impones manos y tal vez tú no estás preparado por más buenas intenciones que tengas, no estás preparado espiritualmente. Sabe qué va a pasar cuando tú le impongas las manos a ese endemoniado, a esa persona contaminada, a una bruja? No sé a una persona que en la que esté operando inmundicia demonios, te los va a transferir a ti por la imposición de manos. La imposición de manos es como es como un vehículo, es como un canal, es como un conducto. Ahora, si tú impones manos a una persona y esa persona está mal, está llena de demonios, está llena de espíritus, de brujería y tú no estás lo suficientemente preparado, firme en Dios, lleno de Dios. Te lo va a transferir a ti o viceversa, viceversa, si el que te está imponiendo las manos está mal con Dios, está lleno de cuánto demonios, cuánto espíritu, cuánta enfermedad y tú estás todo debilucho. También te los va a transferir a ti. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso, quien te vaya a imponer las manos debe ser alguien de testimonio, alguien que viva para Dios, alguien que esté dando frutos, alguien en el que se evidencie la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Ten mucho cuidado. Esto es peligrosísimo, muy peligroso. La imposición de manos. Los pastores debieran de regular esto en la iglesia porque mucha gente está rebelde, mucha gente está contaminada, está enferma, mucha gente está endemoniada por este problema, porque cualquiera en la iglesia impone manos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, trayendo revelaciones para que el pueblo del Señor abra los ojos. Dios te guarde hasta la próxima. Recuerda, estamos en guerra espiritual. Gracias.